Ahora el búho de Siloé con gafas Baile con gafas pues Ahora baile con gafas La segunda faceta del búho Hoy 31 de diciembre del 2021 El búho con gafas Esa canción es como lo dice mi amigo Asmerazo Duro por el hopo Pero cambio de luz Cambio de luz con la gafa Cambio de ritmo Cambio de ritmo Cambio de ritmo y de luz Cambio de ritmo y de luz el viejo mudo El búho de Siloé Con el boticario José Bonilla ¿Cuál es la traducción José de eso? Que de mudo Que de mudo Le te dio Que de mudo ¿Qué?